Esta manera ya prácticamente esta confirmado ya Y ahi si que nada de mentira Confirmado en su mente ustedes pero no comprobaron nada solo porque Leo dijo que yo se los había vendido No pero aqui los vecinos dijeron que los unicos que habían entrado son ustedes digamos Yo le pregunte si como nos todo el grupo no solo los muchachos que vienen a veces Bueno entonces ya sabemos que muchachos leo la Mel y Tachuelo Estamos volviendo a acomodar las cosas mucho Aquí era la cama de Tachuelo pero ya le pusimos ahi de una vez como se van porque empieza a llover y aqui le cae sereno Entonces lo pasamos para aca Ya la mayoria de ustedes estan aqui lo unico que no lo unico que de lo que si estamos este pendientes verdad Es la bomba y el saca tierra que todavia necesitamos aclarar ese tema pero Ah pues no lo sabemos Mira pues el saca tierra y el como se llama no es de doña elba sino que son herramientas de un muchacho que a veces viene a trabajar Posiblemente se lo ha llevado el como dice Tachuela que no que no estaba aqui que se yo Entonces posiblemente se lo llevo el le vamos a preguntar también porque yo no le he preguntado pero igual Yo siento que si Por lo bueno es que no habias vendido el morro tambien Los blogs o las láminas Porque las láminas estan puras buenas ¿Claramente que lo hubieras comprado para comer a tu mujer? No esto no es de comer Si se comiera si se lo compro Como todo si quiero que la hija ¿Todo que? Salimos Tachuela Hay que dejar cerrado Francine usted tiene la Por ahi esta el candado o no No Revise si estan el No Mira por aqui lo había visto No es este ¿Cuál? Si ese No Es la chiquita de tu cabeza No es grande No pero en la llave lo había visto No no esta que Ah si aqui lo tengo Aqui lo tengo A donde van Maima? Por caco Puchica es que hubieras pensado bien la casaca Hombre la mera Bueno yo no es que apoye la Toma huicho Yo no es que Yo no es que apoye la hueviadera Pero 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 me impresionó Yo no se A hueviadera Pues si Gran trompa de que tiene ese Vos esos hombres Si la verdad que uno te vendía Yo solte la sopa tambien Vaya Ahora no te eches pa atrás Si lo robaste Robalo ya Uno cuando roba una cosa Uno tiene su huevo Es decir que uno Es hombre Ladrón Imagino yo me huevié esas cosas Pero vos a uno Lo embrucado Bueno hueviamos Entonces Yo le dije Que es que Disculpar avante Vuelvo a ser mas loco La cadena La cadena Pero vos no aceptas tu error Y una disculpa piensa que Yo nomas les digo Muchachos tengan cuidado Mira wey Es un lugar donde Ahí si se los van a volar Si no Yo no huevié nada Pues si Tengo que todo le creen Como les digo yo La mera vez no No puedo hacer nada Porque no es mi terreno No es como que yo pueda Perdonar o O decir No pasa nada Si no es dueño mas que todo Ajá no me corresponde a mi decir eso A menos que hubiera sido en el sitio Ahí si Tiene todo el derecho De hacer lo que usted quiera Todas las pruebas Apuntan a que Cachuela tuvo participación Más que todo Porque no habría Digo prevenir para estas cosas Pues Tomaron esa decisión Que yo una vez mejor quede Me voy Antes que se pierdan las cosas Me voy Dicen yo No me voy Me echan Pues si porque Prácticamente te echaron Si Todavía se le pierde todo Tal vez vende ropero de soco O la cabra O se lo vas a comprar a vos Yo ya sabía que me iban a correr Me andaba gustando otro lado Sabía porque ya había hecho las cosas Sabía No me gustaba Que no hay luz Yo porque legalmente no tenía Donde estar Estaba pariendo Si hay luz Si hay luz No hay bombillo No hay nada No comprarla No Ni modo que Todo quiere Todo quiere a las manos Si te la dejas ahí Ve Voy a comer miedo No hay Es cierto que no hay bombillo Pero mi guay Uno se compra la bombilla Y unos metros Si quiere luz Ya está Te lo llevas Y ya está Si no es mío Ahorita Si tuvieras ahí tu bombillo Ahorita puedes sacarlo Tranquilamente Lo que es de él Y vámosle Vaya Vaya que no había metido Refri ni mueble Todavía Estaba pensando Comprar O sea Tachero O sea que Vos vas a ser igual que Soculo Solo comprado las cosas Pues si Y si no Te vas con la suegra No con mi suegra No con mi suegra Tengo No pero yo digo Soculo Sin pa ¿Dónde se va a ir ese maje? O sea Para jugar No creo que no No cachen donde está Cargo 200 Y tal Voy a alquilar algo La mera verdad Yo opino esto ¿Verdad? Soculo Por ejemplo Soculo Y así Tachuela va a estar en la misma situación Para que Bueno Soculo si tiene donde vivir Sí Él no quiere ir para allá No quiere exigirle a la mujer que desocupe ahí o algo así va simplemente Porque la casa donde está viviendo su hijo Desde él prácticamente Desde él Ay yo si la había sacado Yo sé la verdad Yo también Yo también Yo digo que se quede mi hijo ahí Pues ya está viviendo como otro maje Pues si así ya no Va todavía solita ella con sus hijos Pero con otro maje Que te lleve a vivir para otro lado de él Pero tal vez No tiene donde estar el marido Ah pues es cosa de él Ah pero le está haciendo un favor Mantener a la mujer Eso es lo que compartieron Mira Si yo estoy manteniendo a mis hijos Y luego otro llega aquí a vivir y me diga Ah ven él Ahora si yo no los mantengo Y el otro maje está haciendo paro de mantener Pues entonces digo Bueno aquel está alimentando a mis hijos Así que no hay problema Que quede ahí el tiempo que él quiera Tal vez los está manteniendo Tal vez Ahí si no sé Pero tal vez Va a lo que me refiero yo Es que Así como Zoculo ¿Verdad? Él Gana buen dinero En el canal Que no diga que no Gana buen dinero No tampoco es para volverse millonario Pero si gana buen dinero Pero si gana buen dinero Como le dijera yo Va Pero que hará el dinero pues O sea porque no alquila No quiere alquilar O sea a ver que lo hace Ahí en la máquina Dicen Ah si Ahí está el banco Y yo no lo veo borracho todos los días No de tomar no tiene servicio Ajá Si toma pero no tanto así Como para gastarse el billete Ajá Lo que si tiene es que como fuma Ah pero eso no gasta tanto Es difícil muchas Es como ganar todos los días Va Tachuelas que hacen los 5000 mensuales que gana de aquí en el canal me pregunto yo Se los chupa A ver 5000 Se los chupa Y aun así robas vos pa 5000 ganas Y por 100 varitas vendió los trastes o pa la madre Que te maleas porque eres verdad No hay niere no No se ha vendido ni niere Un poco hombre Carga 200 varas de lo que le diste los trastes 5000 tienes Va La 5000 tu abuela Fuera de pago loco paga mis 100 varas entonces Hay malas que yo piense que es cierto No gana 5000 No gana 5000 No gana 5000 No gana 5000 No muchachos Una vez les digo que si no va a decir la mala publica 5000 Yo tambien voy A ese bien donde estados unidos con uno Vaya pero lo que si les digo va es que Si a Tachuelas va Si le alcanzaria por un lugarcito ahi donde Alquilar Alquilar Uno de los mas baratos eso si pero Si le alcanzaria Si De dos niveles De dos niveles voy a llevar a tu A tu que No tengo mas Solo primas y tias Solo primas y tias ahi si Y primos Una tiene una renca que da mas gusto No tengo renca No la pata renca Va entonces que Tachuela te vas a ir a Va la abuela que ya consiguió dice donde quedaste hoy Ya si Ya se hubiera ido yo Ya se hubiera ido ya No con la norma con la norma con la mera con la mera pero la ex mujer le voy a decir a tu ex mujer ya la conoce jajaja sii vos no tenes nada que pelear que todavía le duele jajaja jajaja eso se pasa de onda Es un costadito de robar mucho Entonces si Leo no se hizo carlos ¿Está empezando a hacer cargo de él? Pues si, mejor, ya tengo un baroncito ¿Qué robando? Pues no importa, vos que te valgas 50 dólares Ay, ya ves que estás aceptando, hay que robar Pero vos que te valgas igual anda a robar Ahora sí ya lo aceptas, baja No me mereces, ¿cómo vas a ir con tu ex mujer? Una moto ¿Mi moto tenés? Ahí tengo la rojita, eso La rojita de Chón ¿La que tenés ese día? ¿La rojita de Chón? Ah, sí, por si un caso ven a Tachela Tachela está usando mi moto última vez Una N. ¿No me la regaló por patrón? No, no le di niña No, la rojita le dio, pues Tengo que cuidado que si no la va a terminar vendiendo Por si en caso alguien se queda sin moto O realmente no tienen que andar Pues se le apoya en ese caso Y una vez le digo que si no tengo ¿Dónde bajar? Pues vende la moto Y un gasto, madre Y esas no son pagas, la puede vender Para que Diego en verdad sea el ladrón Nadie se la cono porque saben que es mía Y ahí te metes a cláusula Ya, ya no vale mucho Pero bien para pasar los 15 días chupando Dije que no chupa Para pasar 15 días chupando Puedes hacerlo gratis, vení Vamos a ver ¿Quieres chupar 15 días? Pues sí Ah, hoy no, hoy no Mañana no me voy a trabajar Debe decir de aquel Que le dicen Calacho Calacho ¿Ya te vas? Pues ya ahí No Bueno muchachos, Tachola se despide de este lugar Ya no voy a ir más aquí Y ustedes también Porque para andar así con gente Sin moto No te hambre ya Te hambre ya ¿Estoy ahí? No te hambre ya No te hambre ya Andá a cuidar a tu mujer Y a tu mujer Que para allá voy Que para allá voy Que para allá va Que para allá va Maliado Maliado Si Quien lo manda hueviado Y luego que lo echan Y anda maliado ahí Mala onda también Pero por mula Con que nos diga Este ¿Dónde va el vivo? Que no nos quiso decir también No nos quiso decir No nos quiso decir Yo dijo que tenía ¿Para dónde jalar? Y yo le dije ¿Para dónde vas a ir? Pero aunque más se esconden Por ahí O sea Siempre se va Si Aunque no dijera El punto es que Mira muchachos Ya casi Está prácticamente confirmado Si Leo Y Tachola tuvieron participación Con la Meli Con la Meli Y la Meli también se ha incluido ahí En el robo pues Si se puede decir robo Si Creo que Robado Lo que pasó con Tachola Esto Las cosas ya regresaron ahí Ahorita voy a averiguar yo Sobre Yo creo que la bomba La tiene allá Porque dice Tachuela Que la bomba no estaba ahí Leo dice que no compró bomba Porque no estaban ahí Digámoslo No estaban ahí Tachuela se las ofreció Pero no la agarraron ellos Más que todo Dijo que le diera 100 balas Pero ahí la bomba Y las acartieras Será quien se lo vendió O se la llevó Voy a averiguar yo ese tema Más de una vez Si Por lo menos ya todo está ahí Ya no hace falta nada Todo todo se trajo Hasta una cercha Que andaba ahí tirada Todo está el peluchito creo yo Todo todo se trajo Ya está ahí guardado Ya no hace falta nada más Todo lo que no sabemos La bomba y el acartier Oh Tú No Y Gracias.